¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con Luis Fernando Tena y el trabajo que ha hecho con el equipo Guadalajara y la pregunta es si se va o no se va a quedar y que va a ser Ricardo Pelaza al respecto. Creo que el punto fundamental ahora es antes de traer jugadores, que puede ser muy interesante manejar este tipo de rumores, lo más importante ahora para Chivas es si se va a quedar Luis Fernando Tena o se va, porque de ahí depende que el proyecto de Chivas, pensando como a Mauri lo hace, a Mauri Vergara, al dueño del equipo, es una revolución. Si es así el pensamiento, ahora se tiene que crear la estructura ya de manera pública para empezar a construir este proyecto que por supuesto tendrá que pasar un tiempo para que empiece a cuajar. Sería difícil y casi prácticamente imposible, aunque en el fútbol todo puede ocurrir, que Guadalajara quedara en la final del próximo torneo iniciándose en enero y que pueda ser incluso campeón. Es difícil, ¿por qué? Porque al parecer se escucha que habrá muchos movimientos importantes para la estructura de Chivas y no es fácil conjuntar o conformar un equipo que en el vestidor como en la cancha tenga armonía. Todo tiene un proceso, hay que esperar, ya dirá la directiva a través de Ricardo Peláez cuánto tiempo se necesita esperar y si los seguidores deben tener o no tener paciencia y qué tipo de paciencia para ir al estadio, aguantar derrotas, aguantar promesas y no clasificar o incluso clasificar pero no llegar a una final. Gran reto tiene Ricardo Peláez y por supuesto lo que él desde arriba y con su inteligencia pueda crear a favor del equipo Guadalajara y por supuesto lograr lo que aparentemente le pertenece estar entre los mejores campeonando y siendo la bandera a seguir en el fútbol mexicano. Amigos, tan solo un detalle.